Y vea que en esta broma de al lado se enamira Nuestro amigo Juan Manuel Le quiso hacer una bromita a su novia Donde supuestamente su ex-suegro Le venía a alegar Que porque había abandonado a su hija Con todo y bebé Vea la reacción Me parece que hay un señor que Yo te voy a regalar Es el que está de saco Yo estuve saliendo con su hija hace un par de años Don Héctor, ¿cuándo está? ¿Tú eres tu abierto? No, es mi novia Lo mejor que oiga lo que te vas a hacer ¿Qué te vas a hacer? Pero tú engañaste a mi hija Y eso no lo consoporta bien Lo que te dios es que estoy molesto Pero es un niño con él Él dejó empatujada a mi hija Un niño de dos años Juanito Él está siendo muy irresponsable Y cobarde Si quiere un niño de comunicación con él No, pero ya no estoy seguro Que se informe ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Mira la clase Es su nombre usted Es la clase De hermano que tiene usted No es normal que usted está aquí presente Para que dé cuenta La clase de hermano que tiene La de un hijo de dos años Sabe lo que tiene ¿Por qué estaba enamorada con la clase Que tengo con mi hija? Si, pero si mucho Al par de niñas de mi hija Eso no te importa ¿Verdad? ¿No te importa? Eso se parió No, mentira Al contrario Tú te desapareciste La embarazaste Cuando supiste que estaba embarazada Te fuiste Y nunca más te comunicaste con ella Y el pobre niño Treciendo ahí sin padre Eso no es de hombres El niño le cría a él No, no, no No esperaba esto Lo siento Yo no lo sabía Y yo no lo sabía Qué vergüenza Con el recibe Ojalá que No sea la relación Con él Porque Le puede suceder lo mismo a usted Y eso sería ingrato De parte de El juez Y se partió de aquí Porque esto no es molesto Y puede Suceder algo No me hagas hecho Lo que le tengo que hacer Le damos Puede suceder una vergüenza aquí Puede suceder una vergüenza aquí Puede suceder una vergüenza No me hagas miedo No me hagas miedo Señorita Señorita La decepción La traición, amigo Señorita Esta es cama descubrida Un aplauso Cuéntenosa Con la pregunta A seguir ¡Gracias!